Ahora tiro libre que va a tomar el conjunto visitante, va a llegar el balón sobre el área Están esperando como siempre los tres centrales, Valdés, Rodríguez y Ayala Más Emiliano, Rodríguez, Beltrán y por el otro lado Emiliano Gómez Centro que va... ¡Ayala! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! Gianfranco Ayala ganó Guzmán primero por el segundo palo Y después se cumplió aquello que por lo general no falla nunca en el fútbol Dos cabezazos en el área terminan adentro Primero Guzmán Rodríguez, después Ayala La pelota de cabeza terminó rozando el horizontal Picó adentro por detrás de la foria Pasa a ganar Boston con la conexión aérea 25 Ayala lo hizo 1-0 Bueno, habíamos hablado hoy de las franquicias en el fondo Que otorgó Wander en la un cabezazo También había otorgado Boston River Hay que estar mucho más atento en el anticipo Acá dos veces cabecean y la pelota llega en la decisión hacia Lala Que la meten en el palo por arriba del arquero de Wander Para decretar en definitiva la apertura Está ganando Boston River Dos cabezazos en el saludo y hemos anticipado minutos atrás Empezó mejor Boston River, emparejó Wander Tuvo alguna posibilidad, cuando el partido transcurría en ese entorno Aparece este gol que marca la diferencia Tendrá que salir Wander a buscar todo lo que le queda Dentro de la cancha ya sin costas Pero con la presidencia Fonseca Y Boston con la ventaja Que incluso otorga a su rival cuando va en otra área Cuando cruza, cuando va por arriba Hábitat, pasemos la vida más fácil Ataque a Wander, balón que va para Biudé Le dio Biudé, pegó en Guzmán Rodríguez La toma otra vez Biudé De espaldas el arco pero en el área Llegó la raya de fondo, enganchó, escapó Viva atrás, vino para Albarracín Albarracín le puede dar el arco Domina Albarracín, se demoró una vida Se demoró una vida Y va de contra Boston Que lo puede liquidar con Riasco Mano a mano, mano a mano contra García Riasco no para más, por el medio viene Beltrán Beltrán, 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 Beltrán Gol Gol De Boston River Emanuel Beltrán Estaba expuesto Wanderers El bohemio iba Buscaba desordenado Y dejaba espacios atrás Hasta que en una contra Y en el minuto 90 Boston River pensó Riasco Mandó una bola precisa al medio Y el lateral volante Beltrán Llegó para definir Por el callejón central Piso el área Salió la foria Se la pinchó La tocó por arriba Definición notable Para que Boston River Saque adelante Un partido bravísimo Para que en el Viera Sume tres puntos Extraordinarios Pensando en sus objetivos El equipo del Turco Apus Porfiado Va a ganar en la noche Del domingo Beltrán Loillo Dos a cero Se liquida la historia Típica jugada de contragolpe Bien aprovechada La jugada de Riasco Por el hecho El pase largo Te dije Damado y Barrios Buena tarea En este tramo de partido Y sobre todo En el segundo tiempo Wander sin idea Yo no hubiera sacado Nunca al Barracín El ser más pensante Que tiene en la cancha Que es lo que hubiera sido Un buen compadre Conviudes Bueno después Careció de ideas Amontonón veces arriba Tiró centros Para la cabeza de Valdés Y bueno En ese trajín estábamos Con un Wander Sapletán Y un Boston River Esperando Pelota larga Totalmente desguarnecido Wander Saatrás Que era normal Por el desarrollo Del partido Y aparece en definitiva El futbolista Beltrán Para liquidar Tras el pase de Riasco Ya Gutiérrez había tenido Una anterior Con se la quiso dar a Riasco Y la pelota le quedó Por el medio En los pies de los saueros De Wander Y quedó Boston En el partido Tendrá que seguir pensando Cuál es el mejor funcionamiento Blanco en el equipo Armarlo Pensar Cómo puede crear situaciones Arriba Con poco En un tránsito de partido Bastante agradable Pero con una leve ventaja En la definición Lo gana Boston bien Habitar Hacemos la vida Más fácil Bueno 92 y medio